Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para que hoy nos encontramos en Minecraft, vale Yo les traigo un nuevo mod, vale, pero un mega mod, no es cualquiera, es un mega mod, que está guapísimo Pues si, es el mod de Iron Man, Gia Maracu Gia Bueno, es que Tito Iron Man me dijo que si le podía prestar un garaje para instalarse ahí un momento Esto pues bueno, aproveché y le presté una casa y pues bueno, estaba haciendo la review, así que pues bueno, es eso, continuemos Este mod es increíble, sabes, tiene todas las armas de, bueno, tiene todas las armaduras Bueno, hay una que otra que se va, por ejemplo, las últimas de las últimas películas Pero que de resto todas está, vale, desde la marca 1 en adelante, sabes, incluso la legión de hierro Así que pues bueno, está una locura, está muy, muy bacano este mod, vale Tiene armaduras, tiene armas, tiene aditamentos, etcétera, etcétera, etcétera Complementos, mejor dicho, que no tiene y además que miren las animaciones que están guapísimas Pero pues bueno, antes de continuar, quiero recordar que pueden apoyarme con su gran, gran like Que la verdad, se agradece y que este mod se lo merece Así que pues nada chicos, no me voy a enredar mucho, vamos con el video Y pues bueno, obviamente, muy importante, recalcar que este mod lo encuentran en la descripción del video, vale Ahí está el link de la página donde lo encontré, Nido de Addons, vale, ahí lo encontré como tal En un principio lo había encontrado en MCPL, pero se me perdió, por alguna u otra razón se me perdió Menos mal, había guardado la página propia donde está este mod, ¿sabes? Entonces pues bueno, ahí se van a la página oficial y pues bueno, ahí encontrarán como tal este mod para descargarlo Bueno chicos, para comenzar a utilizar este mod, la verdad necesitamos tres cosas principales Ya con estas tres cosas, podemos hacer lo que queramos Ya con esto empezamos a utilizar todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces por un lado, lo primero que vamos a necesitar es el vibranium, vale Lo iba a hacer aquí en la mesa de crafteo, para eso la puse Pero bueno, es más rápido que ponga el crafteo en la pantalla y pues ya está Así es más práctico y más rápido, ¿no? También necesitamos el reactor ARC y lo que viene siendo este Star Industries Custom Manufacture Bueno, es que no sé cómo llamarlo en español, bueno, armador, digámoslo así Bueno, aquí, pues bueno, ya vamos para allá, ¿no? Primero que todo, pues bueno, como cosas que, pues bueno, nos otorga el mod, ¿vale? Estos guantes de energía, guantes repulsores, lo que viene siendo las elitras El guante de lanzar misiles, lanzallamas, espadas de energía Y pues bueno, escopetas, que bueno, la tenemos en la parte derecha superior Me he colocado lo que viene siendo el control, si están viendo los botones y tal Porque es mucho más práctico mostrarles las cosas de esta forma, ¿no? Y pues bueno, si nos damos cuenta, pues aquí en esta parte tenemos Que miniguns, que miniguns, pues bueno, más pequeñas Que, pues bueno, la munición, etcétera Que, pues bueno, la munición la tenemos por este lado Es que, bueno, la organicé, ¿vale? Como para mostrarla Tenemos la munición de la minigun Tenemos estos microchips Chips de nanotecnología Pues bueno, el vibranium Y también, bueno, por este lado, la munición, ¿no? Munición, misiles, etcétera, etcétera, etcétera Que, pues bueno, de hecho, para recargar las armas No sé si recuerdan el mod de armas que subí hace algunos meses Funciona prácticamente de la misma manera Se nos acaba la munición Nos agachamos, interactuamos Y listo, se recarga, ¿vale? Pues bueno, venimos a este Stark Industries Customer, ¿vale? Y ahí vamos a tener toda una gran variedad de intercambios, ¿vale? Obviamente, si se están dando cuenta Lo que más necesitamos es vibranium Vibranium, vibranium Y, pues bueno, hay materiales varios, ¿no? Diamante, hierro Lo que viene siendo oro Bueno, las municiones como tal Que, pues bueno, la verdad está bastante guapo Y que, pues si se dan cuenta Aquí tenemos lo de activar máscara Que, pues bueno, ya veremos más a detalle Lo que viene siendo cada una de las armaduras Obviamente no las voy a mostrar todas Porque sería a lo mejor un video de 3 horas y media, ¿no? Pero, pues bueno, eso no es lo que quiero, ¿no? Y, pues bueno, vamos a, obviamente, empezar por la armadura de leyendas La leyenda de las leyendas Que es la Mark 1 Bueno, vamos a colocarla porque a eso venimos a ponernosla A disfrutarla Disfrutarla, ¿vale? Así que, pues bueno, en este mod Hay una armadura que se craftea Y es la única Es la Mark 1 Entonces, pues bueno, tenemos aquí Si se dan cuenta La animación es brutal Y también tenemos lo que viene siendo El lanzallamas, ¿vale? Cuando nos la colocamos Nos aparecen un montón de opciones Si se dan cuenta Es todo este Estas opciones, ¿vale? Bueno, estos efectos Velocidad Fuerza Impulso de salto Resistencia Resistencia al fuego Visión nocturna La máscara se pone sola Y es una locura, ¿no? Si se dan cuenta Aquí ya tengo activada lo que viene siendo Pues bueno Activar máscara El Arc Reactor Que se pone en las piernas La máscara, pues bueno En la cabeza Aquí se colocan las elitras Y pues bueno El traje Como tal de Iron Man Cualquier traje Se coloca en los pies ¿Vale? Este modo de flotar A pesar de que esta armadura En principio no vuela Pero sí flota Tiene el modo de flotar Pues bueno Si no tenemos el Arc Reactor equipado Pues simplemente No va a pasar nada Solo tenemos la armadura Y ya está Pero Cuando nos colocamos el Arc Reactor Pues tenemos Lo que viene siendo La opción esta de flotar Que si se dan cuenta Saltamos Y pues bueno Nos permite Prácticamente Levitar Y pues bueno Así se ve Más guapo Que si se están dando cuenta Se ve fenomenal Para utilizar el lanzallamas Bueno ahí ya estuve Probándolo como tal Pues simplemente Nos ponemos lanzallamas Y comenzamos Accionando ¿Vale? Accionamos el lanzallamas Y pues bueno Ahí está Y pues bueno En caso tal de que se nos acabe Como tal La gasolina De este lanzallamas Es simplemente Pues bueno Nos colocamos El cosito este De gas Que está también El crafteo En pantalla Pues bueno Lo colocamos En la mano secundaria Nos agachamos Interactuamos Y listo Recargado quedó Vale El modo de vuelo Obviamente necesitamos Las elitras Si no No podemos hacer Más que pues Flotar Con la Mark 1 Pues bueno Lo podemos hacer Lo acabo de probar Ahora mismo ¿No? De hecho Aquí está como tal La prueba Ahí estamos Entonces simplemente Pues bueno Saltamos Obrimos otra vez El botón de salto ¿Vale? Obviamente si están Con Sin un control Y están así Tactil Lo mismo ¿No? Saltan Y vuelven a saltar Y pues bueno Se activan Y ahora para eternernos Simplemente Nos agachamos Y va a disminuir Como tal La velocidad Como tal de vuelo Una vez agachados Podemos tocar el suelo Sin ningún problema Si no Pues nos estampamos Y nos matamos Es más lo voy a repetir Pues propulsión ¿Cómo la podemos evitar? Pues simplemente Como estamos agachados Nos topamos con el suelo Y volvemos A oprimir el botón De agachado O sea Nos desagachamos Nos levantamos Pues bueno Comenzamos a levitar ¿Vale? Vamos a colocarnos Otra armadura Porque pues bueno Ya está bueno ¿No? Entonces bueno Si se dan cuenta Esta animación Es brutal Ahí estamos Se ve brutal 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 Se ve genial ¿Sabes? Y pues bueno Que lo podemos hacer Así infinitamente No tiene duración Como tal En vuelo O sea Lo que queramos Podemos volar No tenemos límite Es lo que tiene Gasolina infinita Excepto pues el lanzallamas Y pues bueno Lo mismo Nos agachamos Disminuimos como tal La velocidad Ahí estamos Espérate Nos propulsamos Y pues bueno Errores técnicos Chicos Obviamente Queremos tener Un plus Pues simplemente Volamos Oprimimos El modo de flotar ¿Vale? Lo accionamos Y ahí nos quedamos Estáticos Sin subir Ni caer Y está brutal ¿Qué hacemos Para desactivarlo? Pues simplemente Nos agachamos Y pues bueno Volvemos a agacharnos Para que comience A caer Lentamente Como pues bueno Si estuviéramos Aterrizando Sin más Para esta legión Pues bueno Va desde la Mark 13 A la 62 ¿Vale? Todas esas De ahí en adelante Son las Bueno Armaduras Que se controlan Solitas ¿Vale? Y pues bueno Algo a aclarar Antes de continuar Es que pues bueno La Mark 1 Y la Mark 5 No pueden usar Como tal Megan ¿Vale? Y pues bueno Todos los trajes Excepto la Mark 1 No pueden usar Lanzallamas ¿Vale? Eso es exclusivo Entonces pues bueno Obviamente no me voy a poner Todas las armaduras ¿Vale? Como bien Ya dije Pero pues bueno Si se dan cuenta Pues más o menos Todas tienen la misma Apariencia Bueno La misma animación Pero pues bueno Ese no es el caso El caso es que La legión de hierro Necesitamos un microchip En la mano secundaria Para activarlo Simplemente Necesitamos En la mano principal Una armadura De la legión de hierro Nos agachamos Y pues bueno Saldrá la armadura ¿Vale? Necesitamos otra vez El microchip Ahí estamos Lo domesticamos Ya prácticamente Nos sigue Ahí está Nos sigue A donde quiera Que vayamos Vuela ahí Pues bueno Simplemente Nos va a proteger De enemigos Es más Lo va a probar Ya Ya que estamos Si se nos sale El control Podemos volar Nos podemos ir A la verga A ver Ahí estamos Señor Ahí está Pero atácalo Ahí estamos Ahí estamos Si se dan cuenta Nos está protegiendo Como tal A ver También se va a hacer daño Madre mía Del amor hermoso Que cosa tan guapa Miren eso Dios mío Dios Flipas Flipas Es que también También vuelan Hasta la altura Que yo vaya Que guapo Esto si no lo había visto No me siguen No me siguen Señorita Te quedas aquí Para desaparecerlas Bueno para que vuelvan a hacer trajes Porque dirán Bueno y ahí se quedan Y ya está No 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 Simplemente con el mismo microchip Le damos Bueno nos agachamos Le damos en interactuar Bueno lo golpeamos Y simplemente ya se vuelven a hacer Bueno armaduras Y ya está No hay ningún problema ¿Vale? Que pues bueno Si la queremos ahí Vivita y coleando Que solo esté ahí Para hacer decoración Pues simplemente la apagamos Y pues bueno Ya simplemente ahí se quedan Y pues bueno Ya no nos siguen ¿Vale? Eso está Está mil de diez Bueno el chip Los podemos craftear Que de hecho el crafteo Está en pantalla Para los guantes de rayos de energía Nos agachamos Y se forma como tal Esta mira Y simplemente ya podemos Estarar Y hace O sea hace Caca Lo voy a decir Pues todo ¿No? Para tener que cuenta Ahí está El rayo normal Pues simplemente Hace el sonidito este De Bueno la explosión Como tal Y simplemente Pues bueno Vamos a colocarnos La marca Diecisiete Vamos a colocarnos Lo que viene siendo Este Este coso Que es el Rayo de energía Y simplemente Vamos A hacer esto ¿Vale? Si se dan cuenta Dios mío ¡Dios! ¡Dios! A ver Señor creador Me habéis dicho Que aumentabas el rango De explosión Tres por tres Con esta armadura ¿No? ¿Qué lo hacías? Lo hacías caca Todo mira Bueno por cierto Algo que recalcar ¿No? Y es que La carga Que dura Cada Digamos Rayo de energía Es de una duración De veinte segundos Es ilimitado Pero pues bueno Tiene una duración De veinte Veinte segundos Para que vuelva a cargar El otro rayo ¡Dios! ¡Dios! Esto es más potente Que el mismísimo cohete A ver Su madre Bueno el cohete También necesitamos Lo que viene siendo La munición ¿No? Pero pues bueno Como estamos en creativos Pues No habría tanto problema Nos colgamos El cohete En la mano secundaria Y que ya lo tenemos A ver Madre mía ¡Dios mío! Me van a echar De mi propia ciudad Haciendo todo caca ¿Que no queremos usar Lo que viene siendo Ya el arc reactor? Bueno Pues tenemos Una opción Y es que Desde la mark Veinte Hasta la treinta y ocho Podemos Simplemente Usar El El traje Sin lo que viene siendo Pues El reactor Esto Con una excepción Y es que Solo podemos flotar ¿Vale? No podemos volar Pero desde la treinta y nueve Hasta la sesenta y dos Ya podemos volar Sin el arc reactor Y pues bueno No hay ahí Ningún problema Además Me lo voy a quitar ¿Vale? Para que ustedes Puedan ver como tal La animación O pues bueno Como tal El uso Simplemente Ahí está Ahí estamos Saltamos Y flotamos Sin ningún problema Pero pues bueno Al momento de volar Pues simplemente Hace como Pues el Planeo Con las elitros Pero bueno No hace nada más En cambio Desde la treinta y nueve Hasta la sesenta y dos Si podemos volar Sin ningún problema Cosa parece Un cyborg ¿Sabes? Pero pues bueno Como les había dicho Lo prometido es de verdad Esto Ahora sí Que ya no necesitamos Esta cosa Ya estamos libres De ser Voladores Si se dan cuenta Ya no necesitamos Como tal El El arc reactor Y también la animación De volar Ya se nos quita Pues Con lo que vienen siendo Las elitros ¿No? Entonces simplemente Ya podemos Andar Libremente Por el mundo Y ya está Se ve Genial Y bueno chicos Si han llegado Hasta aquí No se vayan Porque es que Al final viene La cereza del pastel Y bueno Antes que nada Bueno quiero mostrarles Una cosita Que Vean ese bicho Solo tienen que Observar Y deleitarse Miren ¡Pum! Dios mío O sea Quieren hacer un hueco Quieren hacer Mejor dicho Un despeje de tierras Pues simplemente Tienen que correr Obviamente poniéndose Esta armadura ¿Vale? Esta super grandota Y simplemente correr Correr Uy va Se me lagge el celular Correr Y ya está Ya lo tienen Mejor dicho Tienen tremendo hueco Tienen tremenda forma De hacer túneles Y es que esto Se supone que el creador Dijo que era Un rango de 3x3 Pero yo estoy viendo Que es 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4 5x5 O sea Flipas en colores Pero bueno Este no es la única cosa Eso no es lo único Ponemos una armadura Cualquiera ¿No? Y nos seleccionamos Dos martillos ¿Vale? Esto en creativo Lo pueden conseguir En el apartado De picos Espérate me cambio A creativo No a super evidencia Ahora si señores Ahora si Bueno El caso Ahora si que Podemos utilizar esto Y pues simplemente Esto nos va a hacer Que pues Podamos Minar Muchísimo Más rápido ¿Vale? Si se dan cuenta Mina demasiado rápido Y pues bueno Con el martillo normal El martillo automático Bueno Neumático Simplemente pues Bueno Minamos rápido Pero no en la misma forma Que minamos con esta cosa Que la verdad Es bastante Bastante brutal Bueno Vamos con las War machine ¿Vale? Tenemos esta ¿Vale? Esta es la más Más pacada Más chimba Tenemos la La 1 Tenemos obviamente La 2 ¿Vale? Que es como más sencillita 2 1 Ah vale La 1 es más Más sencillita La 2 es la más Elaborada No Espérate Dios mío Sí Lo que viene siendo 2 1 Ya me estaba creando una confusión Y lo que viene siendo El Iron Patriot ¿Vale? Si se dan cuenta O sea Están guapísimos Y pues bueno Aquí tenemos Nos agachamos Y bueno Así no es Y comenzamos a disparar Bueno Es que no tenemos Como que la La munición No sé qué pasa A ver Bueno No quiso funcionar Lo que viene siendo La escopeta Pero es que miren Tan solo Ponernos la minigun Como cambia Miren Minigun activa Minigun desactiva Minigun Entonces simplemente Nos ponemos ahí Y pues bueno A darle A darle A darle Como a rata En balde Todos tipos de Minigun ¿Vale? La minigun que tiene 60 balas Y la minigun que tiene 300 Este es el caso De la que tiene 300 ¿Vale? Y pues bueno Warmachai minigun Es el cargador Simplemente es este Amarillito ¿Vale? Y la escopeta No entiendo Por qué en este momento No me quiere funcionar Si Pues es la misma Cosa Espérate No sé No me quiere funcionar Bueno De hecho Lo probé antes Antes de grabar Pero si me estaba Sirviendo No sé ahora Por qué no me sirve La escopeta Aquí está la espada De energía Si se dan cuenta Bueno de hecho La espada de energía Hace muchísimo daño Hace 24 daño Y lo que viene siendo Esta de vibranium Hace 18 Así que pues Hace bastante Hace lo suyo ¿No? Cuenta ¿Vale? Vamos a agacharnos Y vamos a utilizar Lo que viene siendo el rayo Con una armadura cualquiera Que era lo que yo les decía De aumentar rango ¿No? Entonces simplemente Vamos a disparar Y pues Bueno Hace lo suyo ¿No? Pero si tenemos La mark 17 Vamos a hacer Todo esto ¡Pum! Se fue la casa A la madre Ahora sí Ahora sí Este es el mob Que tiene más vida En el juego Vamos a probarlo Con este señor A ver Señor ¡Pum! Bueno Con dos plomazos Podemos matar al guarden Con este rayo de energía O sea Imagínate tú Que daño Que daño Hace esta cosa ¿No? Ahora Se viene el turno De esta maravillosa Creación ¿Sabes? Que de hecho Nos va a servir mucho En supervivencia Vean esta cosa ¡Pum! Es que nada Súper rápido Para movilizarnos De un lugar a otro En el agua Viene muy 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 genial Esta es la mark De hecho La mark 37 Así que pues bueno Está bastante bien Tiene mucho relieve Y me gusta un montón De hecho Creo que estos son los propulsores Que hacen que uno Se movilice por el agua Muy rápido Y obviamente Para finalizar Lo que voy diciendo La review De este maravilloso mod Es Oh yeah Madre de Dios Santísimo Esta mark Es la que más Me flipa Y me vuela la cabeza Porque Claro Es la de Iron Man 3 Y es que Este hecho de animación Solo por eso Solo por Esa cosita De poderse Bueno Poder hacer la animación Dios mío Esto se merece Un grandísimo Like Y obviamente Tenemos lo que viene siendo El stand de El soporte de armaduras Problema No encontré un crafteo Y tampoco lo encontré En el soporte este De Bueno Este armador Digámoslo así Pero que pues bueno Aquí podemos guardar Todas nuestras armaduras De hecho Si se dan cuenta Las podemos poner ahí Sin ningún problema Ahí estamos Nos agachamos Y la quitamos Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado La verdad Me gustó muchísimo Este mod Y tenía muchísimas Muchísimas ganas De traerlo Aquí al canal Porque pues bueno Creo que merece La pena Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Este videazo Este mod De pronto es un poquito largo El video Si lo sé Pero pues bueno Quería mostrar Una buena parte De lo que viene siendo Las armaduras Hay muchas armaduras Para que les echen El vistazo Y las prueben Obviamente pues bueno Yo probé Como las principales Recuerden que pueden Encontrar el mod Ahí abajo En la descripción Ahí estará como tal El mod Sí El mod La página principal Bueno chicos Un besazo Un abrazo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Me despido Siendo Tito Iron Man Madre mía